Y acá Porque está en español Entonces vamos Empieza ahí con pujidos, pujiditos No es lo que parece, nene Claramente esto es más de disfrutar Que de interactuar O sea, interactuar poco, ¿eh? Pero bueno, ahorita ¿What the fuck? Ahorita lo averiguaremos, a ver cómo progresa esto Eh, no Detective, detective ¿Qué pasa? Pero lo que vimos era una morra, ¿no? ¿Iba una morrita? Y ahora el detective No sé Te has vuelto a desmayar Deberías decirme Ah, ok, necesito descansar Ya, ya entendí, ya entendí Necesito descansar, vamos a trabajar Vamos a trabajar, chiquita Pero acá atrás de los árboles, mamacita Me alegro de que te sientas mejor Ah, es que tengo que quedar bien con la morrita O sea Tengo que quedar bien con la Mmm, mi nita Mi nita, el Instagram ¿Qué tenemos? Es un clásico atropello y fuga Pero sin identificación Oh Dios, es bueno estar de vuelta en el campo Muestra un poco de respeto Harto de perseguir gatos perdidos Mmm, vamos a decirle que muestra un poco de respeto Alguien acaba de morir aquí Muestra algo de respeto Para vernos acá bien picudos Comprobar las pruebas Comprobar las pruebas Hola Investigar el cuerpo Comprobar las pruebas A ver Hmm Veamos Pues no había nada A ver acá Echamos unos pasitos para adelante Se detuvo después del golpe Oh Huh What? La remató? Ah, se detuvo a recoger el espejo Ah, lo pateó, lo pateó Ah, o sea que era un canalla Le valía Busca en ¿Escuchamos algo? Vamos a buscar acá de este lado Iba a buscar hacia donde pateó Pero mejor hacia el lado opuesto Puede haber algo oculto ¿Te has perdido? Me pareció ver algo Creo que hemos terminado aquí Ajá Tama mirola, eh Tama mi Tama mi Chiquita mamá Vámonos No tengo pruebas Nunca pude entender Cómo puedes conducir así ¿Cómo? Como una abuela Abrazando el volante Ah, echando los chistes Padrino Así no la vas a coronar Fierro, vámonos En casa Ah, perro Vivimos a mitad del bosque Somos millonarios, eh Somos ricachones Bien ahí ¿Qué tal el día? Tenemos un nuevo caso Ah, hay que coquetear ¿Qué tal el día? ¿Cómo fue tu día? ¿Es mi hija? No me contesta No me contestó La hija de su pin, Floyd ¿Hola? Hola Susan, ¿qué? ¿Te he despertado? Sí ¿Qué? Quizás ¿Qué? Buenas noticias La grabación de la cámara De tráfico Nos está esperando En la comisaría Claro, hasta pronto Estaba bien enrolado Y ya me molestó El recinto Aquí está Aquí está Creo que la que estaba En la casa Sí era mi hija O era una fantasmagórica No sé ¿Ira Susan? Ir a tu escritorio Ah, ir a Susan Yo voy detrás De la morrita ¿Qué pasa Susan? Mamacita chiquita Hey Me asustas Me has asustado Revisamos las imágenes Y dejamos este lío aquí Ok Ok Vamos Ahí está El videíto El videíto El Ah, yo le tengo que dar play ¿O qué? Efectivamente Yo le tengo que dar play ¿Le puedo pausar? Ahí está No pasa Déjame intentarlo Ay, hacker Parece asustada El vehículo debe ser este Comprobaré la matrícula No, no No es el mismo espejo No es el mismo espejo No es el mismo espejo Oiga El que estaba tirado Ah Es que no encontramos El espejo Chin Hint Intenta identificar A la víctima A ver Vamos a watchar la compu ¿Qué tengo por acá? No vaya Haciendo A ver Capaz sí Sí Como que Ahí va 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 ¿Le puedo hacer Más zoom? Ah no Ya no se puede Hacer más zoom ¿Cómo me salgo De acá? No tengo ni idea Pause Continue Ah ok Ok Tal vez si le picamos Aquí Ok Aquí la puedo identificar Ok ¿Cómo me salgo de acá? Vamos a la puertita Amigos No sé si se está atorando En todo lo pasado Creo que se estaba atorando Pero bueno Prácticamente Era usar la compu E identificar A la El rostro De la morrita Y eso Pero valió que eso Ya saben que la capturadora De repente me da Ese tipo de problemas Espero que no se haya atorado Mucho igual A perro Revisando toda la bolsa No hay nada Nomás un colorete Otra vez estamos acá Otra vez tengo que identificar A la víctima Pero no me quiero meter A la compu Porque Si me meto a la compu Se va a volver a atorar Bueno ni modo La vida es un riesgo Hay que ver el video Y A ver que avance Que avance Ah le tengo que dar play Ok dale play Hay que ver muy bien A la muchacha Espera 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 Por ahí Pasa Y luego regresa Y luego hace zoom Ajá mira Camina Regresa Hace zoom Tiene cara Como de Ok Identifica a la víctima Vamos a Vamos a darle acá Eh Continuar Pause Aquí mira Tiene cara como de ser esta Se parece mucho Kendall Bernard ¿Qué? Muchas veces Cals 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 Ah Aquí estaba Bernard Bueno amigos Voy a dejar este gameplay Yo por acá voy a dejar este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Pues valió que eso Se está atorando Y aparte ya no supe como resolver el caso Pero pues Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense Chidoguan la vimos ¡Ánimo!